Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡El pan nuestro de cada día! ¡Qué importante! Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero hablarte de cómo es que algunas personas no logran adelgazar o se les hace muy lento el adelgazar simple y sencillamente porque no han descubierto que su cuerpo es intolerante al gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína, están los carbohidratos, están las grasas y están las proteínas. El gluten es una proteína, es una proteína que contiene el trigo. Cuando usted consume pan, por ejemplo esto que está aquí que ve es pan, pan integral, no integral, como sea, pan. El pan, la pizza, los empanados, las empanadillas, todo lo que contenga trigo contiene esa proteína que se llama gluten. Lo que se ha descubierto y de esto hablo en el libro El Poder del Metabolismo es que muchos de nosotros no logramos bajar de peso o no podemos bajar de peso lo suficientemente rápido como para mantenernos entusiasmados simple y sencillamente porque nuestro cuerpo tiene una intolerancia al gluten. Quiero explicarle. Una alergia es una condición donde la persona ingiere algo y le da un picor, una mucosidad, un dolor de cabeza, una reacción física, ¿no? Una alergia es fácil de detectar porque la alergia produce una reacción física. Ahora, una intolerancia es distinto. La intolerancia lo que quiere decir es que es un alimento que se está ingiriendo y que el cuerpo no lo tolera. Como el cuerpo no lo tolera, no le va a dar una manifestación física, pero sí está el cuerpo atacando ese alimento como si fuera un enemigo. Quiere decir que dispara el sistema inmune del cuerpo. Por ejemplo en el caso mío, yo soy Frank Suárez, yo descubrí hace unos años ya que si quiero adelgazar o quiero mantener la figura, tengo por fuerza que evitar todo lo que contenga gluten. O sea, yo puedo comer papa, yo puedo comer algo de arroz, yo puedo comer distintos tubérculos como decir yuca, yautía, ñame, eso en otros países le tienen otros nombres, pero no puedo realmente comer pan porque el pan contiene gluten y he notado que cada vez que como algo que tiene gluten, automáticamente mi cuerpo se hincha. ¿Por qué se hincha? Se hincha porque el cuerpo trata de retener agua para poder disolver el gluten que entra al cuerpo porque lo considera como un enemigo. Entonces, si usted está notando que su dieta está muy lenta, que usted tiene psoriasis o tiene condiciones en la piel o tiene una alergia que no desaparece o está bajando demasiado lento de peso, haga un experimento. Quite por dos semanas nada más todo lo que tenga que ver con el gluten. O sea, pan, harina, pizza, todo lo que tenga que ver con la proteína esa llamada gluten. Si lo quita por dos semanas y de momento rompe y empieza rápido a bajar de peso, ya usted sabe que eso era facilito porque la verdad siempre triunfa.